Música Sale todo de por viento con su pegamento para la ciudad, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad de felicidad empezar remediar la situación relojar toda su ilusión sin alegría en mi baritoma cantando así y siendo así cantando así por el camino si yo vendo la carga mi Dios herido dame a mi viejita voy a comprar Música Música en eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad Música 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 Gracias.